La actividad se llevó a cabo en las instalaciones de la empresa Covimus con el fin de brindar a los pequeños de la casa un espacio distinto para compartir con sus familiares en el marco de la celebración de su día. Nos encontramos una vez más celebrando la alegría, la entusiasmo con los trabajadores y sus niños, celebrando el Día del Niño gracias a la alcaldesa Hermina García Arrón, que ha sido un compromiso no solo por la gestión de la ciudad, sino también llevar la alegría a los más pequeños de la casa en cada jornada laboral, en su espacio de trabajo con sus padres. Estamos llevando la alegría a través de jornadas deportivas, castillo inflable, pintacaritas, recreadores. Estoy muy feliz de estar aquí, he compartido con mi mamá en este día tan precioso, he disfrutado del castillo inflable. Me he montado en el castillo inflable, he bailado la hula, me pinté la carita. Primeramente agradecida con Dios y luego con la alcaldesa Hermina García Arrón y el presidente Arcídea Infante por tener esta iniciativa para con nosotros los trabajadores y primeramente con nuestros hijos que son los niños. Recordemos que el Día del Niño en Venezuela se celebra el tercer domingo del mes de julio. En esta oportunidad, 120 niños fueron atendidos con actividades recreativas realizadas por parte de la Alcaldía Municipal y la empresa Covimpos. En la Cámara, Miguel Jiménez y quien reporta para ustedes, Anmaris Carrillo, Óptica Nacional.